qué es un momento bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este fan para ellos y la verdad es que todo mucho de hecho mucho cargado de trabajo y no he podido avanzar en los vídeos pero por ahí en las redes sociales es compartido en la plantilla de los tableros compi de palkea que me han pedido sí o sí mucho más pedido y bueno ahora te tengo el análisis de cuánto está pegando y si en efecto estoy pegando 42 k de poder con cuatro determinación que si lo comparamos con anteriormente este cómo se llama metagross que está pegando los 99k ya puedes sacar un balance de poder entre que metagross están en el top hasta arriba y bueno entonces cual que queda como un poquito más abajo de la mitad bueno entonces chicos tenemos aquí mismo un tablero para agua y tenemos entonces el tablero para tipo dragón el tipo dragón obviamente es el más recomendado porque porque tenemos la casilla crítico compi impulsor el cual aumenta el poder con crítico y bueno ya tenemos crítico más nueve la habilidad que le tenemos que poner es crítico potente más dos para ir aumentando más ese poder y de ahí solamente tenemos llena barra para corte vacío más dos compi power sin movie y también entonces le tenemos sanación sana que es bueno entramos la batalla y nos vamos curando progresivamente entonces cuánto pega este tablero bien ya en obviamente en batalla te lo he mostrado que el primer compi en determinación más tres estoy pegando unos 32 k de poder que es lo que está viendo la imagen solamente con determinación más tres y menos 6 de defensa especial del rival bien te lo he mostrado en batalla pero ahora quiero demostrarte lo en daño cuánto está pegando realmente según las estadísticas para ver si esta página no funciona o no vamos a ponerle más seis de ataque especial vamos a reducir la defensa en menos seis del rival y vamos a poner la determinación más cuatro que es lo que más que logrado hacer porque ya la batalla se me estaba agotando y tuve que terminar la batalla rápido y bien entonces tenemos compi más cuatro y vamos a meterle crítico crítico porque porque obviamente tiene crítico no le vamos a colocar súper eficaz a pesar de que el rival es débil al dragón porque ya he dado ya me he dado cuenta de que si tu pokemon no tiene la casilla o la habilidad súper eficaz tus movimientos no son súper eficaces entonces eso influye casi unos 10 hasta 20 k de poder por lo cual efe por parquea bien entonces vamos a meterle crítica de striker donde está aquí está y creo que ya tenemos vamos a ver cuánto está pegando según la base de datos bien estoy pegando exacto lo que he dicho he pegado un pedo así decir si pega bien bien tenemos en el combi estamos pegando de 29 k hasta 33 k yo he pegado en determinación más 4 unos 42 k por qué razón no se quizás se mantiva la casilla súper eficaz y por eso he pegado 10 camas pero eso no siempre pasa no es que siempre basa lo regular siempre va a ser entre 29 a 33 k yo he tenido suerte y ha pegado un poquito más bien entonces eso por el lado del tipo dragón ya sabemos cuánto estamos pegando con determinación más 3 y más 4 cuando estamos pegando con el tablero agua bien el tablero agua no va a ser para pegar con piscino que queremos saber cuánto pega hidro bomba por ende en un equipo en el cual estemos llevando al menos de danza lluvia y que no más en la defensa es algo complicado porque tendríamos que llevar a un suamper o a un peliper que no de danza lluvia y entonces avena sol o al crimen o sea que no estamos llevando support y eso se nos hace un poco difícil pero podemos ver cuánto si es así logramos ir a la batalla con esos combis y ganar tendrán un total de daño increíble y será el siguiente le vamos a meter más 6 de ataque especial le vamos a meter menos 6 de defensa vamos a meterle crítico y vamos a meterle estado de lluvia o lluvioso y obviamente la casilla de nosotros o la habilidad de crítica al striker o crítico potente bien a ver la determinación igual a más 4 para ver cuánto está pegando en esa determinación a ver a ver vamos a ver vamos a calcular hidrobomba hidrobomba está pegando de 21k a 24k o sea un solo golpe es aún un solo ataque de 3 barritas está pegando entre 21 a 24k pero esto solamente ocurre cuando tenemos danza lluvia y tenemos la defensa rival en menos 6 no sé vamos a calcular diferente vamos a reducirle vamos a calcular el año no sé vamos a ponerle una defensa 11 acá vamos a poner obviamente nuestro ataque a más 6 y vamos a ponerle defensa menos 2 o sea una batalla común y corriente en la cual no sea muy larga estado de lluvia ya sea por su amper o pelíper y vamos a ponerle crítico entonces le metemos crítico al striker para lo que es danza lluvia super eficaz crítica al striker aquí está ok entonces calculamos y estamos pegando con bomba hidráulica de 4k a 4.4 pero entonces ya sabes quieres ir una batalla necesitas un compito de tipo agua y tengo apalquea puedo usarlo pero yo recomiendo mucho utilizar a pokemon de tipo no sea un big block aún mismo su amper pega muchísimo si lo tienes y obviamente recomiendo más el tablero tipo dragón entonces chicos queda la plantilla obviamente ya te mostrado al final te dejo la batalla para que puedas ver cuánto ha pegado palquia y pues nada chicos ahí tiene su tablero siempre por favor sigan en las redes sociales porque a veces subo la imagen y no subo el vídeo entonces si quieres tener información y no subo un vídeo porque no tengo tiempo entonces la puedes ver en las redes sociales como facebook twitter y también whatsapp también con suelo pasarlas de vez en cuando entonces nada chicos nos vemos de la próxima espero que te gustó este análisis breve corto preciso de falquia chao